Y seguimos sonando Sentimiento Tropical Me contaron Que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Con alhajas brillantes Y un corazón de oro Que lo llevas colgado en tu pecho Sin embargo Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mi verso que se hicieron canciones Si su dinero tiene un corazón Que te amé Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si los peluches que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor 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 Amor